El Grupo Municipal Socialista exigió este martes al equipo de gobierno de la capital que contrate a trabajadores para la Oficina Local de Empleo y Desarrollo. Actualmente, según recordaron, solo una persona se encarga de la gestión y el trabajo de la oficina, ubicada en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. Los socialistas incidieron una vez más en que esta coordinadora no da abasto y apuntaron que recientemente solicitó a través de un informe la contratación de personal adicional. A finales del mes de marzo, la propia coordinadora hace un informe que aquí consta donde dice que no puede ni seleccionar el taller de empleo que empieza hoy ni tampoco justificar la escuela-taller del año pasado. Eso significa que si no podemos justificar los gastos del año pasado, perdíamos 450.000 euros y si no podíamos presentar el proyecto y hacer la selección de personal y las contrataciones de las 48 personas del taller de empleo, perdíamos el taller de empleo. Y hace un informe. Y ese informe lo que pone de manifiesto es que tiene que contratar sí o sí el Ayuntamiento de Guadalajara a personal temporal para cumplir eso. ¿Qué es lo que hace la concejala de personal? Justifica la necesidad absoluta y la urgencia de contratar personal. ¿Durante cuánto tiempo? Desde el día 10 de abril hasta el día 28. Y a partir de ahí, a partir de ayer, este personal que les hemos dicho, una directora, dos coordinadores y un auxiliar administrativo, empiezan a cobrar dinero de la Junta, del programa del taller de empleo de este año. Por tanto, la coordinadora de la OLED sigue sola, siempre ha estado sola. Únicamente que para esto, imperioso, hacía falta contratar personas. Lo que le pedimos al alcalde de Guadalajara es que, igual que ha hecho estas cuatro contrataciones para el taller de empleo y la escuela-taller, haga contrataciones para dotar con fondos propios a la Oficina Local de Empleo y Desarrollo, si verdaderamente considera que es prioritario el tema del empleo en Guadalajara, habiendo 9.000 parados. Atendiendo las necesidades actuales de la sociedad y con muchas personas buscando un empleo, los socialistas demandaron a Antonio Román que priorice esta parcela. Lo que tiene que hacer es, con los recursos que tiene, reordenar las prioridades y poner como prioridad, una, el ayudar a las 9.000 personas que están paradas en esta ciudad. Esa tiene que ser su máxima prioridad, porque luego se llena la boca de decir que esta es la prioridad. Pero luego, a la hora de la verdad, cuando tiene que elegir en qué gasta el dinero que cobran impuestos cada día más elevados, por cierto, a la ciudadanía de Guadalajara, lo que hace es gastárselo en tontas. De hecho, el Grupo Socialista ha emplazado al alcalde a que este miércoles, 1 de mayo, anuncie la contratación de personal y la dotación de los recursos necesarios para la Oficina Local de Empleo y Desarrollo. Gracias. Gracias.